Pues afortunadamente se hubo incendio en la habitación, yo en el momento estaba basada para la tienda, cuando hubo el incendio, cuando ya estaban los vecinos ayudándonos a pagar, pero era muy difícil, es muy triste, pues uno quedar, pues mi hija quedó prácticamente sin nada porque era la habitación de ella, se le quemó la cama a la niña, el chifonel, toda su ropa, el ventilador, la nevera, eso que también se quemó, se quemaron todas las cosas. Le agradezco de todo corazón a cada persona que me quiera colaborar para volver a obtener mis cosas porque es muy difícil con tantos sacrificios que uno sostiene sus cosas para perder los momentos.